¿Usted está de acuerdo con lo de contratalento? Despide rápido. El candidato viene preparado para eso. Porque hay mil links en Google que te dicen qué te van a preguntar. La diferencia está en los escenarios a los que tú expones el candidato. Para que la persona precisamente se desacomode, yo a esa persona me la invité a un café fuera de la oficina. Ya yo la había entrevistado, pero la invité a un café porque quedé con una duda. Hay cosas que tienen que ver con todo el individuo que para nosotros es importante. Cómo el individuo es en su casa, cómo el individuo es con la familia, con la novia, con el mesero. La empresa era que me tenía que promover. El jefe era que me tenía que promover. Pero ahora no. Ahora sabemos que tú eres el dueño de tu desarrollo. Y tú tienes que intencionalmente trabajar para eso. Vamos a ver qué pasa. Bien, le damos para adelante. Hagámosle. Perfecto. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del Metaverso. Donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Agradeciendo a cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. Y recordándole que se suscriban. Encienda la campanita de notificaciones. Y si usted está viendo este episodio ya sea en Spotify, en formato de video o en YouTube, pues usted deja su like o deja su comentario. Y en el día de hoy, pues nosotros, como siempre, estamos mejorando las tácticas de reclutamiento. Nosotros ya hemos subido un poquito el nivel. Y en esta ocasión nos hemos traído a Kuala para acá. Hemos sentado a la mesa del diálogo a nuestros queridos amigos de Kuala. Y en representación de nada más y nada menos que Glennia Costa, que es la líder de gestión humana, de talento o de personas de Kuala. Bienvenida. Gracias. Hola Luis. ¿Todo bien? Súper. Gracias por recibirme. Contenta de estar aquí. La verdad que he visto, llegué a la nómina, te lo dije, cuando hablamos la primera vez solita, de manera orgánica. Y la verdad que me he quedado súper fiel con el programa y me encantan los episodios. Tengo mis favoritos. No lo voy a decir. Y espero que la verdad esta conversación, todo el que nos escuche, nos vea, se pueda llevar algo de valor, les resuene algo. Ok. Qué bien, qué bien. Y qué bueno que sabemos que por ahí, por los pasillos de las oficinas, están viendo el contenido. Está circulando el contenido. Hay unos cuantos que inclusive mandan unos cuantos reels por ahí. Cuando el jefe no está escuchando, dicen, mire, pero mire ese contenido. Pero él mandando un metamensaje. Eso es muy interesante. Así es. Entonces, quiero que veamos un poquito su perfil. Usted es encargada de... Sí. ¿Cómo le llaman ustedes allá al departamento? Directora de Gestión Humana. Ok. Y el departamento se llama Gestión Humana. Se llama Gestión Humana. Ok. Y eso es algo que, sabes, que ha evolucionado, digamos. Yo tengo 15 años en Kuala. Soy psicóloga, soy coach. Pero como no me gustan mucho esas presentaciones formales y esos formatos tan... Tradicionales. Sí. La verdad que yo creo que el trabajo mío es servir. Y eso es lo que he encontrado como ese fit entre lo que yo, quien yo soy como persona y lo que Kuala necesita que yo haga desde ese rol. Claro. Y a través de mi equipo. Entonces, súper apasionada de lo que hago y pues contenta de compartirlo con tus escuchas y tus... Ahora hablábamos de tus distintos formatos. Los que te ven, los que te oyen. Así que contenta de estar aquí. Y ok, para que el público entienda, ¿cuáles son los productos o las marcas que tiene Kuala? Porque verdaderamente Kuala es una empresa que tiene distintos productos dentro de su cartera, ¿verdad? Sí. Digamos que quizá, antes de mencionar que Kuala Dominicana tiene 25 años de fundada en República Dominicana. Originalmente la empresa es colombiana. Y estamos operando en Dominicana desde hace 25 y las marcas. Digamos que la marca principal, icónica de la compañía es Doña Gallina. Bien. Y somos líderes en esa categoría. También somos los que producimos Vive 100, que es un energizante natural. También somos líderes absolutos en esa categoría. Producimos jugos en polvo también liderando esa categoría. Jugos ya. Entonces, digamos que también sazones. Vayan apuntando. Vayan apuntando. La gente cuando vaya al super va a estar, ah, pero mira, pero eso de Kuala. Lo cierto es que nosotros, tradicionalmente, hasta hace unos pocos años, no hablábamos tanto de Kuala, sino de las marcas. Kuala es una empresa de marcas. Y entonces buscábamos que el consumidor, el público, supiera quién es Kuala a través de sus marcas. Pero nos hemos dado cuenta, últimamente, que también es importante que la gente sepa quién está detrás de las marcas. Y entonces, por eso, ahora tú nos vas a escuchar más y nos ves más en las redes sociales también, hablando de Kuala Dominicana como una empresa de marcas líderes en República Dominicana. Ok. Y me surge la curiosidad, porque he visto este formato empresarial, donde, verdad, tenemos, vamos a decir, esta matriz que acumula ciertas marcas dentro de distintos nichos. Es bastante interesante y yo a veces me pregunto, mira, es que hay una planilla para cada marca y hay una planilla general para la empresa que tiene como sombrilla todas estas marcas. Y hasta cierto punto, como que esas empresas, en el caso de Kuala específicamente, el personal, qué tan operativo es en cuanto a productos? O sea, ¿se involucra al 100% con estos productos o cómo es? Digamos que, primero, nosotros todo lo producimos y comercializamos en República Dominicana. O sea, todo lo producimos. Exactamente. Muy bien. Obviamente, compramos materia prima del extranjero, pero todo lo producimos acá para el consumidor dominicano. Y nosotros sí tenemos plantas y equipos separados por marcas. Por ejemplo, hay una planta que produce Doña Gallina, hay una planta que produce RiCompleto, hay una planta que produce Vive, y luego unos equipos, sobre todo, fundamentalmente un mercadeo, donde uno dice, tú eres el gerente de la marca RiCompleto, tú eres el gerente, el equipo, verdad, que trabaja con Vive Doña Gallina. Pero, en general, hay unos procesos transversales que fluyen por toda la organización, como gestión humana, finanzas, planeación, compras, que ya se vienen dando, atienden a todas las marcas. Claro. Pero la verdad es que nosotros tratamos de compartir los resultados de esos negocios con todo el personal. Con todo el personal, ok. Yo te comentaba, fuera de cámara, que el domingo estaba en una actividad con un equipo de servicios generales de mi área, y ese día yo les recordé que nosotros trabajamos para que el producto Doña Gallina, para que el producto RiCompleto esté en el... En el hogar de los consumidores. Claro, y que cuando el ama de casa lo necesite, lo encuentre en el supermercado, y eso es algo, y en el colmado, eso es algo que nosotros tratamos de que todo el mundo tenga muy claro, pensando siempre en el propósito, y así la gente se conecta con la marca. Claro, yo comparto muchas ideas, porque siento que mucha gente que se siente vacía en sus lugares de trabajo es porque precisamente no entiende o no conecta con la finalidad de lo que se está haciendo. O sea, verdaderamente lo que yo estoy haciendo impacta, a alguien le importa. Entonces, recordarle al personal, eso es muy valioso. Así es, así es, y trabajamos para eso. Vamos a ver cómo nosotros vamos destapando este tema. Y yo voy a ser completamente honesto. Nosotros estuvimos sopesando unas cuantas ideas, pero por parte de Kuala, había un cariño, un amor con este tema de manera muy puntual. Y me decían, Luis, mira, es que cultivando el talento es el tema de nosotros. Y yo, pero mira, yo como buen vendedor, como si fuera un visitador médico enseñándole un medicamento ahí. Pero mira, pero este tema, este otro. Y al final, siento que es muy positivo ver que ustedes tengan algún tipo de filosofía bien marcada que haga que ustedes luchen por decir, mira, esta es mi bandera, esta es mi identidad, esto es lo que me identifica, esto es por lo cual yo quiero salir a dar la cara. Y entiendo que hablan muy, de una manera muy genuina, de quiénes son ustedes. Entonces yo dije, bueno, vamos a darle ese tema. Y sobre todo, porque entiendo que se está construyendo en la nómina una narrativa bastante interesante. Es como si fuera una miniserie. Hemos hablado de lealtad laboral, hemos hablado de la carrera dentro de la empresa. Y es como un starter pack dentro de las empresas y la cultura organizacional que está muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo vamos desmenuzando este tema. Primero, yo entiendo que para cultivar el talento, tiene que ser un talento que sea potable. Dígase, tú no puedes cosechar frutos, grandes frutos, en una tierra que no es fértil. Eso es básico, eso es lógica elemental. Entonces, así mismo entiendo que dentro de las organizaciones sucede. Y por ende me pregunto, o afirmo, que a la hora de cultivar el talento, entiendo que debe de haber un rol importante en lo que es la cautación del talento principal. Ese talento que usted ve, que dice, mira, ahí hay hambre de crecer. ¿Cómo se da ese proceso dentro de Kuala? Digamos que, como se han tratado en otros episodios, reclutar, identificar ese talento es un reto. Y lo está haciendo cada vez más. Y eso, como aquí en este programa se hablan las cosas tal como son, ¿verdad? O sea, ciertamente es difícil encontrar ese talento potable. Y digamos que, como todas las empresas, nosotros tenemos estrategias, algunas que todo el mundo usa, como el LinkedIn, que es una fuente de reclutamiento. Pero lo que es más importante no es que tú lo identifiques, que tú sepas dónde estás, sino cómo tú lo evalúas para poder identificar verdaderamente, si es, para usar el término que usaste, si esa persona es un talento que puede adaptarse a la empresa y que puede traer a la empresa lo que la empresa necesita. Entonces, digamos que donde nosotros somos diferenciales es en esa evaluación del talento. Que no voy a mencionar exactamente las herramientas, porque cada empresa lo hará como considere, pero sí, nosotros tenemos un proceso súper riguroso y profundo. A veces, nosotros, no sé si tú lo has oído, dicen que si tú entraste a Kuala, tú eres de la NASA. ¿Es verdad? Sí, eso es algo que nos dicen. Dicen que el proceso es largo y profundo. Y la verdad es que nosotros le dedicamos mucho tiempo en el antes para ver efectivamente, no solo tus recursos, sino si verdaderamente va a haber un fit con lo que tú quieres en la vida y lo que nosotros podemos proporcionar. Entonces, ok, para irnos en esa línea, yo le quiero hacer una pregunta, porque yo he escuchado esto en redes sociales. Y no sé, necesito que alguien me convenza personalmente y usted es la indicada. Vamos a ver. ¿Es cierto o usted está de acuerdo con lo de contratalento despide rápido? No, la verdad, no. ¿Contrata lento? Pues tampoco sé si la palabra es lento. Creo que contrata lo más seguro que puedas estar, sabiendo que el ser humano es tan difícil de leer, ¿verdad? Nada es exacto, no hay una ciencia exacta. Impredecible. Yo no diría lento, yo diría detente a evaluar lo que tienes que evaluar y luego despides rápido, no diría, porque de hecho creo que no. Mientras te, mientras te, mientras formulo la respuesta creo que no, porque nosotros necesitamos y creemos en Cuala que la gente necesita las oportunidades y la gente necesita retroalimentación y la gente necesita exponerse. Entonces, pues bueno, qué tan rápido es el proceso de salida depende de cómo ha sido el proceso de la persona. Claro. Pero creo que esas cosas requieren tiempo. Una vez ya tú entraste a una persona a la compañía y ya la persona pasó por su inducción, pasó por la capacitación y la persona está en función, tú necesitas un tiempo para saber si sí o si no. A menos que no hayan cosas ya como una falta grave o algo que te haga, pues tomar una decisión. Pero yo pensaría que todo esto requiere un proceso. Claro. Y precisamente creo que esa era la respuesta que yo necesitaba en mi vida, porque yo he escuchado esto y no es necesariamente que yo diga lo condeno, pero tenía mis dudas. Yo digo, óyeme, también despides rápido. Yo sé que a veces hay ciertos colaboradores que no rinden lo suficiente o que quizá la manera en cómo actúan o su personalidad no es sano para la empresa. Y en ese caso tú tienes que saber como alar el freno. Pero al mismo tiempo he valido mucho lo que usted dice. O sea, la retroalimentación tiene que ser importante, tiene que ser paulatina y tú tienes que darle la oportunidad al talento de que se desarrolle. Claro. Hay una cosa que sí en la que yo creo que tenemos que ser mucho más ácidos y es si la persona tiene unos temas de ética o si está dañando el ambiente de trabajo. Ahí digamos que creo que hay una alerta en la que todos tenemos que privilegiar el equipo y la compañía y bueno, pero todo depende del proceso. Definitivamente no rápido. Eso es lo que nosotros le llamamos a los millennials, a los generación Z le llaman red flag. Exactamente. Es un red flag. Si hay red flag, corre. Claro, tienes que oír. Entonces, yo aquí poniéndome un poco creativo. Vamos a ver. Si usted me dijera tres preguntas clave que ayuden a Coala o a las empresas en general a poder profundizar, como usted me dice, esa identificación de qué tan potable es ese talento durante el proceso de reclutamiento, ¿cuáles serían esas tres preguntas? Yo creo, Luis, que si yo te respondo eso, yo podría decirte 3, 5, 20, porque eso es lo que yo hago. Pero eso, el candidato viene preparado para eso, porque hay mil links en Google que te dicen que te van a preguntar. Y hay formatos, N formatos de entrevista. Yo creo que la diferencia está en los escenarios a los que tú expones el candidato para que la persona precisamente se desacomode de ese esquema en el que va, que le van a preguntar y qué la persona va a decir. Y contaba yo esta mañana en un taller que estaba dando que yo a esa persona me la invité a un café fuera de la oficina. Ya yo la había entrevistado, pero la invité a un café porque quedé con una duda. Qué interesante. Entonces, yo me tomo un café por fuera con esa persona. O hacemos un assessment y lo exponemos a un caso con otras personas que son de otras áreas. O sea, las preguntas... Pero con un caso hipotético. Claro, un caso para resolver. Ok. Assessment center. Esa también es una técnica. Pero digo, las preguntas ya... ¿Cómo se llaman? Sí, sí, sí. Como en formulario. Esas preguntas formuladas. Encasilladas, claro. Esa es la palabra que estaba buscando. Esas preguntas que ya esas preguntas la gente se las sabe. Yo le puedo preguntar cuáles son los principales retos que has enfrentado, la situación más difícil, cómo tú te manejas en una mesa después que tus ideas no son aceptadas y de ahí escucharlo. Pero lo importante es ese proceso en el que tú estás con la persona y la calidad de las respuestas que esa persona te va dando y cómo se construye esa conversación para tú ver realmente quién es ese Luis que está detrás del personaje que vino a entrevistarse conmigo. Claro. Ok, ok. Me parece adecuada esa respuesta. Me gustó, además, porque nosotros no podemos darle todos los trucos a ustedes. Ustedes tienen que pagar su asesoría y su outsourcing porque, en verdad, no le podemos dar todo el contenido gratuito. Entonces, yo tengo un par de preguntitas más con relación a esa parte de lo que es ver la potabilidad del talento. Ajá. Por ejemplo, quizá hay habilidades, y lo digo retomando o rescatando la parte, por ejemplo, de las entrevistas por competencia, que yo he sido incluso vivo ejemplo de ellas, donde la hora actualmente yo tuve una calificación buena dentro de mi entrevista por competencia y para mí fue maravillosa la experiencia. Fue nuevo. Y ahí tú mides como la manera en como alguien se puede comportar dentro de una situación en particular. Ajá. Pero hay ciertas cosas que son más difíciles de medir, como por ejemplo la disposición. ¿Cómo uno en una organización puede determinar? Mira, ese muchacho o esa muchacha va a ser una persona dispuesta, entregada. Yo sé que puede resolver, pero puede ser que procrastine mucho o quizá envuelva sus emociones dentro del trabajo. No sé. ¿Cómo uno ve esa parte? Yo, lo que hemos aprendido, como lo manejamos, es no solo la entrevista por competencia, sino profundizar en la historia de vida. Ok. Cuando se habla de competencias, nosotros queremos escuchar qué ha pasado. No importa si la persona tiene 19 años o 20, nosotros podemos saber cómo se manejó en el colegio, qué trabajo social hace, si pertenece a una iglesia, a la comunidad, cuál es su rol ahí. Y ahí nosotros podemos ver todo eso, porque la persona es quien es en todos sus roles. Entonces, por eso que para nosotros, ¿para cuál? Eso no significa que si otro lo hace solamente con competencias está mal. Pero nosotros no quedamos solo en las competencias, porque precisamente ahí hay cosas que tienen que ver con todo el individuo, que para nosotros es importante. Cómo el individuo es en su casa, cómo el individuo es con la familia, con la novia, con el mesero. Pero buscamos entender a la persona en todo su entorno y profundizando mucho en la historia de vida. O sea que, mire qué interesante está esto. O sea, ¿cuál era mi óptica? Yo pensaba que la entrevista por competencias solamente podía enfocarse en cómo tú respondes a lo que te pasa. Pero realmente es importante saber qué te pasa. No necesariamente ni siquiera porque tú respondas, sino que te digo, tú puedes ser un joven soltero que vive con tus padres, pero también puedes ser un joven recién casado con un hijo donde hay dos contextos totalmente diferentes y quizá la empresa te va a responder de forma distinta. Tal cual. Y por eso, Luis, para nosotros también es importante el fit cultural. Nosotros le dedicamos tiempo a eso. No es solo si tu currículum dice que tú sabes lo que sabes, pues eso, pagar por ver. Ok. No solo las competencias, sino si verdaderamente tú, en este momento de tu vida, que te acercas a Kuala, tú, Kuala puedes responder a eso que tú quieres. Ok. Porque Kuala es una empresa completamente diferente a las demás. Y nosotros, pues como nos apreciamos de eso y cuidamos eso, nosotros necesitamos entender si es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos y cómo somos es en este momento lo que tú quieres en tu vida. Y eso también cambia a lo largo de la vida, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros le dedicamos mucho tiempo a eso. Guau, Pérez, a mí me surge otro, porque es que a mí me van llegando como cosas, como siento como unas voces a veces, como en los pasillos, como no hay mucho cuadro aquí en esta oficina vacía, hay mucho eco. Entonces, vienen las voces rebotando por ahí. Yo le tengo una pregunta muy particular. Uh-huh. Y estamos hablando de cultivar el talento. Y uno también, por el público de la nómina, lo refleja en los jóvenes. Pero yo me pregunto lo siguiente. El talento maduro, o como dicen por ahí, como dijeron en el Congreso, el talento que es Millennial Senior, suele ser potable. Una persona quizá con 40 años de edad que tenga un tiempito desempleado, o sea, como que viendo esa parte de las bases, de cubrir las bases, y ver las personas, como dicen por ahí, Ah, no, ese señor ya mayor, ese señor viene con sus mañas. Sí. ¿Cómo te lo ves? La verdad es que en Kuala, la empresa es muy joven, digamos, por mí lo dijo. Pero cuando a mí me contrató Kuala, que tengo 15 años, yo entré de 39 años. O sea, fue como en un momento en donde ya yo era una persona adulta. Y nosotros tenemos casos como esos. Pero en general, y claro que hay personas de esas potables, que todo va a depender de su capacidad de desaprender para aprender nuevas cosas. Entonces, digamos que el reto no está tanto en la edad, porque también hay personas jóvenes que no logran adaptarse. Sino, si esa persona, ese talento maduro que ofrece esa experiencia que la empresa necesita, porque lo hemos hecho, nos pasa. Pero en realidad nosotros somos más una empresa que formamos talento joven. Ok. Pero claro que hay personas adultas que son potables y nosotros tenemos de esas personas y contratamos de esas personas. Pero va a depender obviamente de eso que te cuento, de desaprender. Entonces, ya ahí por lo menos podemos darle check a la frase que dice que la edad es solo un número. También en las organizaciones. Claro que sí, las personas no tenemos fecha de vencimiento. Todo depende de esa energía vital que tú tengas y del deseo que tú tengas todavía en esas edades ya adultas de que tú quieres lograr otras cosas, el drive que tú tengas. Claro que sí. Bien, bien. Entonces, vamos a seguir con estas preguntas interesantes, porque a mí me va surgiendo como curiosidades bastante particulares. Con relación a ya cuando el talento va emergiendo dentro de la empresa, yo entiendo que uno se proyecta mucho dentro del trabajo. Sus metas personales, su crecimiento, el trabajo por lo regular condiciona qué tan estancado no tú te sientas. O sea, que para mí eso es muy drástico, pero es real. O sea, las cosas como son. Pasa, claro. Entonces, por lo regular, las personas cuando entran al lugar de trabajo se proyectan. Y dicen, mira, yo me veo en tanto tiempo de esta manera. Me gustaría asumir este puesto. Me gustaría ver mi perfil construido de esta manera. ¿Cómo se da esa conversación? O sea, surge la iniciativa desde Cuala, por ejemplo, de decir, mira, esto es lo que hay. Y te vemos de esta manera. O es muy receptivo, es muy papel en blanco de decir, ¿qué tú quieres? ¿Cómo surge? Mira, pasan las dos cosas. Ciertamente, cuando la persona entra en un área, nosotros tenemos distintos esquemas de desarrollo. Y la persona típicamente sabe, una vez tú entras en un área, tú sabes cuáles son los siguientes cargos en los que tú puedes ir ascendiendo. Ok, tú estás claro del principio. Y eso está claro. También hay otras áreas en donde hay rutas de desarrollo y también tú sabes para dónde vas. Eso quiere decir que ustedes, inmediatamente el talento entra, ustedes le dan su manual organizacional. Claro, que la gente no se llama así, pero la gente sabe cuáles son sus posibilidades de desarrollo y qué tiene que hacer. Cómo tienen que ser desarrolladas sus competencias, su contribución para llegarle a esos otros cargos. Y puede ser que la persona levante la mano. Sin embargo, hay dos momentos formales en el año en donde hacemos evaluación de desempeño. Y una de las cosas que sucede es que el jefe se sienta con esa persona y le dice, mira, tú vas así, te vemos así. Vas rápido, vas lento. Aquí hace falta esto y con relación a lo que tú tienes que llegar en este cargo, tú vas bien y ahí te ascendemos o no y te hace falta tal. Pero esas son conversaciones claras que se tienen en dos momentos en el año. Y yo creo que esa es parte como un poco del éxito, ¿correcto? Cuando la persona está clara en lo que quiere y nosotros podemos proveérselo, pero también asegurando que la persona sabe qué necesita hacer para llegar ahí. Y ahí quizá, Luis, como un tema que como aquí se hablan temas que a veces no son tan, ¿verdad? Que pueden ser disruptivos o para nosotros es muy importante que el empleado se haga dueño de su desarrollo. Yo digamos que en la escuela antigua, verdad, a la que yo pertenezco. No, no, ni tan antigua, ni tan antigua. Hablábamos de que la empresa era que me tenía que promover, el jefe era que me tenía que promover y tú eras más o menos una figura pasiva en el proceso. Pero ahora no. Ahora sabemos que tú eres el dueño de tu desarrollo. Creemos en que eso es así y tú tienes que intencionalmente trabajar para eso como colaborador. Ese es tu compromiso. Entonces, no es que el sistema y que eso se va a dar de manera orgánica. ¿Tú qué quieres? Por eso es tan importante anteriormente saber tú detrás de qué estás. Porque para nosotros es importante que tú seas el protagonista. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? ¿Y qué tienes que hacer para eso? Y luego, ¿cuál te acompaña? Tenemos los desafíos, los retos de negocio, los proyectos. Un jefe que te retroalimenta, que te da las herramientas. Pero el desarrollo sabemos que en un porcentaje altísimo, no voy a decir porcentaje porque ya sabes que sucede. Hay muchas teorías de porcentajes, pero es en alto porcentaje. Es uno mismo que tiene que generar. Ok. Y por ejemplo, un talento que entra a la empresa sin idea. Porque, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo me voy a enganchar en este trabajo. Yo soy muy dispuesto. Soy muy puntual. Soy muy talentoso. Pero la verdad es que yo no tengo tan altas expectativas de la vida o no pienso tanto en el futuro. Una persona que esté así, from scratch, como en blanco. Que claro, sí, sí. ¿Cómo es ese acompañamiento o qué mensaje le da a la empresa en ese sentido que esa persona esté en blanco? Quizás un buen ejemplo, yo te decía ahorita que nosotros somos una empresa joven. Quizás un buen ejemplo citar el programa de trainee. Muchas empresas lo tienen, digamos. Nosotros tenemos un programa de trainee, un programa de futuros gerentes, Kuala, que se llama así. Y nosotros contratamos gente, cero kilómetros. Esos muchachos que tú acabas de mencionar, que son jóvenes, inteligentes, que quieren comerse el mundo, que tienen ganas, que conocen, pues, obviamente, sus fortalezas y la quieren usar. Y nosotros lo montamos y le decimos en un programa, mira, está esta opción. Y tú te haces como futuro gerente de ventas. O está esta opción y te desarrollan mercadeo. O está esta opción en distintos departamentos y nosotros los ayudamos a encontrar el camino. Y eso lleva una capacitación, una formación, un desarrollo, un acompañamiento para que la persona idealmente encuentre su nicho ahí. Puede que no. Y también nos ha pasado, por ejemplo, para citarte, de una persona que contratamos de trainee en gestión humana. Y le iba excelente y ella dijo, yo quiero moverme para tal departamento dentro de la compañía. Y la movimos. Porque igual la contratamos así sin saber y ahí la persona encuentra qué es eso que le hace que le brillen los ojos. Y bueno, pues, adelante. Pero nosotros los acompañamos porque, pues, tú tienes razón. A veces, pues, no saben. No tienen por qué saberlo porque están muy jóvenes y no tienen esa experiencia corporativa. Y nosotros los ayudamos a encontrar ese camino. Ahí la empresa lo ha ganado de la mano. Claro. A veces uno los quiere motivar. Quédate aquí. Quédate aquí. Pero si a la persona no le respira, pues, no hace sentido. Ok. Y entonces, ya una vez, por ejemplo, tenemos el talento. Lo tenemos perfilado. Ya sabemos cómo es el camino. Ya lo que nos falta es echarle abono a esa mata. Claro. Hay que echarle abono, hay que echarle agua, hay que ponerla al sol. ¿Cómo se dan estas herramientas? Porque le voy a ser completamente honesto. Un curso que no lo va a pagar el trabajo. Hay otro curso. Hay otra capacitación. Hay otro diploma más digital que yo no me voy a acordar que dónde lo voy a poner. No sé qué. Yo creo que tú me oíste cuando yo venía en el carro con Crisanda. Porque yo venía justo también para decir otro tema disruptivo. Ajá. No me odien. Pero también nos hemos movido de ese esquema en donde todo depende de la capacitación. Ok. Además de que ya nosotros creemos que en un alto porcentaje el desarrollo y tus ascensos dependen de ti y del día a día. Cómo tú vives en el trabajo. Cómo tú ejerces ese trabajo. Qué pasa con las tareas. Qué pasa con los proyectos. Cómo te mueven el ambiente. Cómo tú logras trascender. Eso es lo que te hace desarrollar. También hay una parte que es del jefe, la retroalimentación. Te mencionaba ahorita que la compañía te tiene que dar los retos de negocio para que eso suceda. Porque si tú estás parqueado en una silla haciendo lo mismo todos los días, pues es muy difícil que tú te desarrolles. Pero si ya la compañía te da los retos, lo otro depende de ti y de qué tú quieres hacer con eso. Hay un porcentaje que es de capacitación, claramente. Pero nosotros lo tenemos muy específico para cosas que son relacionadas con el trabajo. Eso que antes iba uno a un taller de servicio al cliente. Por ir. Pero ¿para qué? Claro. Entonces tienen que ser cosas muy filudas en donde ya nosotros sabemos que eso te va a ayudar a ti a desempeñarte mejor en el plan de carrera. Que nosotros tenemos para ti. Oferta y demanda. Pero allá sí eso no te va a pasar. No te vas a encontrar esos cursos allá por hacerlos. Porque ya sabemos que no generan ningún valor. Ok. Y siendo autocríticos, y aquí usted va a ser completamente honesto y va a comprometer casi la institución, la empresa completa. ¿Cómo Kuala es autocrítico en saber, mira, este talento verdaderamente lo tenemos saturado haciendo lo mismo durante tanto tiempo? ¿Cómo lo identifica? La verdad que nos ha pasado porque también no venimos aquí a vender sueño, ¿verdad? Somos una empresa súper exitosa en lo que hacemos y creemos que hacemos muchas cosas bien, pero pues hay cosas que no nos salen bien. Claro. Que nos equivocamos. Yo creo que es fácil saberlo porque la persona se nota, se nota en el desempeño, típicamente se nota en la contribución, en la energía, en el ambiente. Pero además, como hay esos momentos, son dos veces en el año formalmente en donde nos sentamos a eso y uno tiene que evaluar integralmente a la persona, tiende a salir. También como tenemos unas business partners de recursos humanos en cada área, esas personas están cerca de los equipos y entonces ahí como que tenemos muchas más formas de saberlo. También a través del jefe, o sea, como que hay muchas instancias para nosotros saber, darnos cuenta de eso y poder tomar las acciones necesarias. Que puede ser que te movamos de área, pero también puede ser que pues tengas que partir. Pero entonces, ok, ok, ok. Este dato como que me impresionó ahí, pero vamos a frenarnos ahí. Usted me dice que tiene business partner de gestión humana en cada unidad operativa. Así es. O sea, como si estuviera haciendo una especie de shadow al líder y va como tomando las necesidades. Digamos que. Más o menos. Sí, digamos que. Eso está interesante. No decir que se le haga un shadow al líder, porque para nosotros el jefe es el responsable integralmente de su equipo. Ok. Y gestión humana es un consultor de negocio. Bien. Un consultor que te acompaña y te dice, mira Luis, para tu equipo de la nómina, te recomiendo esto, mírate bien esta reunión y sucede esto, vi a esta persona. O sea, y garantiza que todos los procesos de gestión humana se cumplan. Pero está ahí en el campo, o sea, está de cerca con el trabajo. Así es. Y participa en las reuniones y va a las actividades. Y de esa forma no es solamente la mirada del líder, sino que hay una mirada que ayude a construir. Porque no se trata ni de shadow ni de fiscalizar al jefe, sino de acompañarlo en el proceso. Y también a la gente. Porque a veces hay colaboradores que necesitan ayuda para gestionar una dificultad, un conflicto. Entonces esas personas están en el área, en las áreas, para poder ayudar con eso. Y de ahí, pues ciertamente uno tiene más brazos. Ok. Mira, pero ese dato sí me gustó. Ajá. No lo había visto, no lo había escuchado. Y de hecho, le voy a ser completamente honesto. Creo que parte de las discusiones eternas que surgen en esta plataforma son esas de entender, mira, esta gestión del talento, que tiene la capacidad técnica de entender cultura, clima, relaciones laborales, beneficios, etc. Pero al mismo tiempo, ese departamento está ahí abajo, en el piso 2. Nosotros estamos aquí en el piso 8, rompiéndonos la cabeza, haciendo que el dinero llegue. Y ellos no entienden, ni ellos no entienden a nosotros, ni nosotros a ellos. O sea, como que hay esa desconexión departamental, vamos a llamarla así, organizacional. Que por lo regular hace que las soluciones, como que el medicamento que te están poniendo no es el que toca. Digamos que eso es cierto. Eso está muy chulo, eso está muy bueno. Eso que tú estás describiendo es real. Sin embargo, justo por el... Y eso existe desde la fundación de Kuala hace 40 años en Colombia. La gestión del talento como área forma parte de la mesa directiva. O sea, yo estoy en un reporte al CEO. Y eso hace que las cosas bajen en cascada con el mismo nivel de relevancia que el negocio. Y al estar estas personas en las áreas, no existe eso. Pues podemos cometer errores, claramente. Pero no existe eso de que allá no inventamos una cosa en el aire acondicionado, que luego cuando lo vamos a implementar en la planta, no funciona. Porque hay una consultora que reporta a mí que está en las plantas. Hay una consultora que está en mercado. Hay una consultora que está en finanzas. Y esa persona es la llamada a traer todo ese... Hacer nuestro polosensor que está sucediendo en esa área. Y entonces nosotros, por ejemplo, las actividades que hacemos de integración no son empaquetadas. ¿Qué le gusta a finanzas? ¿Qué le gusta a mercadeo? ¿Qué le gustan las plantas? Y buscando precisamente tratar de acomodar las cosas para que no digan eso. Pero eso se lo inventaron allá y eso no funciona. Bueno, buscamos pues mucho, mucha comunicación entre el cliente y esa consultora. Wow, mira. Yo me he quedado bastante impresionado. Yo como que tengo que actualizar mi CV. Yo creo que tengo que actualizar mi CV porque uno nunca sabe, ¿verdad? Un abogado, mira a ver. Sí, sí, tengo que tener mi LinkedIn. Yo tengo abogados. ¿Es verdad? Bueno, vamos a ver si con la capacitación gratuita que me va a dar de LinkedIn por ahí, por intercambio. Vamos a ver. Si actualiza tu currículum. Claro, mi perfil y someto mi solicitud. Mira a ver. Qué bien, qué bien, qué chulo. De verdad, yo siento que Kuala me parece un lugar bastante interesante para trabajar. No necesariamente he ido y la tengo acá a usted, pero entiendo que usted es una muy buena representación y habla muy bien de la empresa que la tenga usted como representación en el día de hoy con nosotros, de verdad. Y me va a invitar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Formalmente me comprometo. Ok, pero entonces ¿a la planta principal o cómo es la cosa? Sí, nosotros la planta principal está en Jaina. Muy bien. En el cajuilito de Jaina, tenemos que dar nuestro viajecito todos los días como parte del esfuerzo que uno tiene que hacer para lograr sus metas. Pero la verdad es que no cogemos tapones porque estamos fuera de la ciudad y vamos en contraflujo. Así que cuando nosotros vamos, la gente viene. Claro, entonces parte, digo, buscándole siempre algo positivo a la lejanía. Eso es parte de los beneficios. Exactamente. En los beneficios, en las ofertas de trabajo, cero tapones. Exacto. Libre de tapones. Exactamente. Qué chulería, qué chulería. Bueno, me parece que esta conversación ha sido maravillosa para nosotros. Espero que también el público haya sacado su libreta. Yo de vez en cuando mando al público a sacar su libreta y le digo, miren, hagan sus apuntes. Anoten. Los dueños de negocios que están subiendo, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Pero si quieren ahondar, también páguense sus consultorías por ahí porque no le vamos a dar todo. Pero de verdad, yo estoy agradecido con la empresa, con Kuala, por fijarse en nosotros también. Entiendo que, y siempre lo recalco, este tipo de colaboraciones creo que le dan credibilidad a nuestro proyecto. Nos permiten darle a ustedes otra cara y mostrarle al público joven que quizás no sabe que Kuala tiene estos productos maravillosos o que tiene una cultura tan maravillosa. Y eso nos permite tener una fórmula a ganar-ganar en todo momento. Y nada, creo que hace de este tipo de momentos y espacios algo diferente, algo especial. Gracias, gracias por recibirnos y darnos la oportunidad de contar lo que hacemos y las oportunidades que tiene la gente de trabajar en Kuala y desarrollarse. Y la verdad, y aportar. Yo creo que la gran diferencia que nosotros tenemos es que uno sí tiene sentido de propósito y aunque yo no trabaje en mercadeo, yo sé que ese producto que sale, yo hice que eso fuera posible. Y eso es lo que me hace levantarme todos los días y ojalá compartirlo con mucha gente más. Qué bien. Gracias. Entonces, si queremos trabajar en Kuala, ¿a dónde vamos? Vamos a la página web, vamos a LinkedIn, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay oportunidades de trabajo por ahí? Claro que hay oportunidades siempre. Sí pueden entrar en nuestro perfil en LinkedIn y también seguinos en las redes sociales que también ahí están las ofertas del programa de Futuro Gerente y también el programa de Training. Qué chulo. Bueno, nos vamos muy tristes porque tenemos que ir al ponchador y poner el dedo ahí para ponchar nuestra salida por el momento, claro. Pero esperamos, vamos a ver si con nuestra visita a las instalaciones de Kuala hacemos algo interesante. Seguimos haciendo cosas juntos, claro. ¿Qué le parece? Muy bien. Gracias, Luis. Qué bueno. Gracias a usted y a Crisanda también por hacer esto posible. Gracias a ustedes por hacer este espacio posible también, agradeciendo todo el apoyo y todo el cariño ya culminando el año. No me queda más nada que agradecer. Incluso el apoyo se ha visto traducido en resultados. Incluso tenemos parte de los resultados acá. Nos encanta alardear de nuestros resultados porque esto es por y para ustedes. Y bueno, no sin antes recordarles que estén pendientes a cada nuevo episodio que sale por parte de la nómina en todas nuestras plataformas de distribución. Suscríbase, encienda la campanita de notificaciones y comparta todo el contenido. Recuerde que estamos en YouTube, en Spotify, en formato de video, que no todo el mundo lo sabe. Siempre tengo que aclararlo. Es muy especial. Y en Apple Podcast. También síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y sobre todo, recuerde revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted, ni los compañeros de Kuala, ni yo sabemos cuándo vuelva a caer la nómina. Así que hasta la próxima quincena. Gracias. Buenas noches.